El tema de la cefalía se da, lógicamente, cuando renuncia a la mitad de la conducción, de la conducción administrativa, cosa que pasó en Caleta Olivia cuando renunció el secretariado. Bueno, en esta oportunidad, ATE Nacional hace valer también los vocales, cosa que no se debiera, pero bueno, lógicamente los efectos de la conveniencia de ellos hacen también valer los vocales. Ellos dicen que renunciaron 23. Nosotros tenemos dentro del listado de la resolución 07 que hace ATE Nacional, 4 de los miembros ratificaron además la permanencia dentro del consejo directivo, y además sí, hay 2 falsificaciones de firma, una de la del compañero Ursa Gasti y la otra de la compañera Roberta Santos. Pero bueno, eso merece, lógicamente, una denuncia penal, lógicamente esto ya los está llevando a la justicia con un recurso, y después tendrán que responder a ATE Nacional por qué le dio valor a eso y no ratificó antes, y bueno, hay que ver quién hizo, porque nosotros tenemos algunos antecedentes, los compañeros de Anusate falsificando firma, de hecho hay denuncias penales hechas, por falsificación de firma, por algunas autorizaciones que no fueron llevadas adelante desde el consejo directivo, robo de sellos, es decir, hay algunos antecedentes que los muchachos tienen, así que lógicamente ahora vamos a ir a la justicia con esos antecedentes, y a ver quién le falsificó la firma a estos dos compañeros. Ellos hicieron una normalización, ahora nosotros tendremos que discutir si es válida o no, después de las reuniones paritarias tendremos que discutir si los paritarios están bien puestos porque no están ni siquiera denunciados en el Ministerio de Trabajo, si están bien puestos o no, si llevaron adelante su trabajo o no, eso es una cuestión discutible. Hoy ellos llevaron adelante una normalización que es la que nosotros primero tenemos que discutir, y la vamos a discutir lógicamente en el Ministerio, ya hoy se hizo la denuncia, y lógicamente la haremos en la justicia, hoy también, para dejar claro cómo se ha llevado adelante, que hay serias irregularidades que lógicamente estamos dispuestos a aprobar.